Tarde de tiempo variable en la isla de Gran Canaria, imágenes del municipio de Galdar. Las nubes han sido las protagonistas por el norte y nos han vuelto a dejar algunas lloviznas en zonas de medianías. Lluvias débiles que se repiten a esta hora de la noche por el sur y el oeste, la tarde ha sido soleada y agradable. El viento alicio ha soplado con fuerza, las rachas han superado los 70 kilómetros por hora en algunos puntos de cumbres y también por el oeste. En la isla de La Palma la tarde ha sido muy similar, muchas nubes por el norte y el este con algo de lluvia débil, sobre todo en las medianías del nordeste. Las temperaturas han invitado a usar alguna prenda de abrigo, incluso en la costa donde el viento alicio se ha dejado notar. En la zona del paso, las rachas han superado los 90 kilómetros por hora. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy el viento alicio ha sido el protagonista en el archipiélago y mañana nos seguirá acompañando. Además, seguiremos viendo muchas nubes por el norte de las islas de mayor relieve, donde continuarán las lloviznas. Enseguida lo vemos. Nos fijamos ahora en la animación del satélite y observamos como el régimen de los alicios envía hasta el archipiélago aire más fresco y húmedo de gran recorrido marítimo, con nubosidad de tipo bajo que queda retenida por el norte de las islas. Esta nubosidad ha sido precisamente la responsable de las lloviznas o lluvias débiles que hemos tenido durante la jornada en algunos puntos. En las próximas horas y de cara a mañana, seguirán siendo probables las lluvias débiles o lloviznas en zonas del norte y nordeste de las islas de mayor relieve, especialmente en medianías. Las más persistentes caerán en el noreste de la isla de La Palma, Tenerife y también de Gran Canaria. Por otro lado, el viento alicio seguirá siendo el fenómeno más destacable. Viento del nordeste moderado a fuerte, con intervalos de muy fuerte en vertientes sureste, noroeste y cumbres expuestas, como en zonas de interior y sur de Fuerteventura y Lanzarote. Las rachas se moverán entre los 60 y algo más de los 80 kilómetros por hora. Mañana por la tarde perderá algo de intensidad, pero nos seguirá acompañando también de cara al lunes. Vemos ahora con detalle, isla por isla, la predicción para mañana domingo. En la isla del Hierro predominarán los intervalos nubosos, serán más abundantes por el norte y la cumbre y nos podrán dejar algo de lluvia débil en las medianías del nordeste. Las temperaturas serán frescas, soplará el viento alicio con intervalos de muy fuerte en cumbres expuestas. Por el oeste y la cumbre palmera disfrutaremos de un domingo soleado, el inconveniente será el viento, soplará del nordeste moderado a fuerte, con intervalos de muy fuerte en vertientes sureste, noroeste y en el entorno del paso. Por el norte y el este las nubes serán las protagonistas y conviene tener a mano el paraguas. Para la isla de la Gomera la previsión apunta a cielos nubosos y algo de lluvia débil por el norte y la cumbre, tiempo soleado por el sur y viento alicio con intervalos de muy fuerte en cumbres expuestas donde las rachas podrán superar los 70 kilómetros por hora. Disfrutaremos del sol por el sur, el oeste y las cumbres de Tenerife, salvo algún intervalo poco importante. Por el norte son probables las lluvias débiles o lloviznas, al menos en las medianías del nordeste. Las temperaturas serán frescas en medianías y en costas se moverán entre 22 y algo más de 25 grados. Soplará el viento alicio con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste. Predominará los cielos muy nubosos por el norte de Gran Canaria, incluida la capital. Nos hará falta el paraguas, sobre todo en medianías donde son probables las lluvias débiles, tiempo soleado por el sur y el oeste y temperaturas máximas en ligero ascenso en cumbres. Seguirá soplando el alicio con intervalos de muy fuerte. Viento del nordeste moderado a fuerte también en la isla Majorera. Será más intenso en zonas de interior y en la mitad sur durante la primera mitad del día. Los intervalos nubosos de la mañana darán paso a una tarde soleada y de temperaturas agradables. Y en Lanzarote y La Graciosa también la nubosidad de la mañana tenderá a dar paso a los claros a partir del mediodía, tarde soleada, con el viento alicio como protagonista. Las rachas podrán alcanzar los 60 kilómetros por hora en zonas del interior y la mitad sur. En el mar predominará la fuerte marejada debido al viento en alta mar entre islas y en las costas sureste y noroeste. Habrá mar combinada del nordeste de más de dos metros de altura para aquellos que quieran disfrutar de la playa. La situación más tranquila estará en las costas del suroeste de las islas de mayor relieve o en las del sur de Lanzarote y Fuerteventura donde predominará la marejadilla. Y terminamos como siempre mostrándoles imágenes de las islas. La jornada ha estado con nubes e incluso han caído algunas gotas en las palmas de Gran Canaria. Es la playa de las canteras donde ha hecho algo de viento y oleaje. El día no ha estado muy apacible en este punto del archipiélago. Sin embargo, en Morrojable, al sur de Fuerteventura, tiempo soleado, ni una nube, unos 25 grados este mediodía. Eso sí, si hubiéramos mostrado una imagen del norte de la isla, la cosa hubiera cambiado. Tiempo más fresco, más otoñal en el hierro. Ahí vemos algunas nubes, imagen captada desde el mirador de Isora en Valverde. Y en la isla de La Palma se ha dejado ver este bonito arcoiris. Sábado con nubes y claros, un tiempo que fue empeorando según caía la tarde. Fotografía de la zona de las Tricias, al oeste de la isla. Y con esta imagen ya nos despedimos, pero mañana aquí volveremos a estar sobre las 3 y cuarto de la tarde, tras los deportes. Que pasen buena noche y hasta entonces.